¡Bienvenida al parque! ¿El parque? Sí, Laguna Azul. Hemos cercado la zona. Una buena parcela natural de Pandora. ¿Quieres ver el planeta? Esta es la forma más segura. ¿Cómo vamos a ver el planeta desde detrás de una valla? En serio, amiga. No te salgas de las vallas, ¿de acuerdo? He oído que un tío perdió un brazo por una planta. Una maldita planta. ¿Va en serio? Como la gonorrea. Midori te espera junto a la entrada principal. Justo a tiempo, Ryder. Tenemos tropas atrapadas en la alabrada. Informan de que los atacan Víboralobos. ¿Víboralobos? Te encantarán. No has manejado una torreta, ¿no? Bien. Sube a la puerta principal y ofrece fuego de cobertura. ¡Vamos! Mira, están allí, Víboralobos. ¡Vamos! ¡Cobertura, ya! ¡Fuego! ¿Estás loco? ¡Yo no me muevo! Recordadme, ¿qué acabéis que hacer? ¡No los veo! 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 ¡Suscríbete! ¡No me hagas informar de ti! ¿Cómo? Se acerca Foxtrot 1-1. Equipo de tierra, prepárese. No está mal. Nada mal. Gracias. Esto aún no ha acabado. Todavía nos queda un hombre atrapado en la alambrada. Coge un buggy y échale una mano. Se llama Dalton y está muy asustado. ¿Qué lo ha asustado? Supongo que ya lo verás tú. ¡Suscríbete! ¡Estoy seco! ¡Me encargo! ¡Me alegra verte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Munición! ¡Avanza! ¡Vacial es un cargador encima! ¡Sí, adelante! ¡Aquí están, allí! ¡Gracias! ¡Hazos sueltos! ¡Avanzo! ¡Vacíales un cargador encima! ¡A por ellos! ¡Munición! ¡Se abuelan sus contos! ¡Cuidado! ¡Avienes duro con ellos! ¡Vamos! ¡Cubridme! ¡Voy a avanzar! ¡Recibidos! ¡A por ellos! ¡Avienes duro con ellos! ¡Voy a avanzar! ¡Cúbreme mientras salgo! ¡Vamos! ¡Una de guerra! ¡Viva Chucho! ¡Viva Chucho! ¡Viva Chucho! ¡Viva Chucho! ¡No se atrapen! ¡Viva Chucho! ¡Esto me vendrá bien! ¡Me cubro! ¡Vaya! 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 ¡Mira! ¡Aquí están! ¡Cubridme los bancos! ¡Tenemos víbora lobos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Gracias! 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 ¡Qué diablos! ¡Atención! Kendra se ha trasladado a la base avanzada. Coge uno de los Gator y reúnete con ella río arriba Ventajas del trabajo Ventajas del trabajo Ten cuidado Kensington acaba de avisar por radio Se ha quedado impresionado contigo Y nada impresiona a ese tipo Resultas muy útil en un tiroteo Necesito que compruebes Qué tal está Dalton Hay más problemas a lo largo de la valla ¿Dalton es el que está atrapado en la alambrada? Exacto Ve a la valla Comprueba qué pasa Hola Raider Parece que hay problemas cada vez que te veo Tenemos brechas por toda la valla Y una brecha solo puede significar una cosa Víboralobos Exacto Revisaré la valla norte Te necesito en la valla sur Revisa los pulsos sónicos Esas cosas están pensadas para repeler animales Aunque por alguna razón los están atrayendo Soluciónalo Soluciónalo ¡Ah!